Emilio del Río ocupó el cargo, estaba al frente de la Consejería de Presidencia del Gobierno de La Rioja y en los años de 2010 a 2014 precisamente es cuando más su gestión, digamos, se destapa porque se triplican los gastos en comunicación, pasando de cerca de 5 millones de euros a 15 millones de euros y se cree que hay partidas fuera de los presupuestos que también han sido destinadas a medios de comunicación. Ya el Sindicato de Profesionales de la Información solicita que se haga una auditoría al respecto y se abre a la vez una comisión de investigación en el Parlamento de La Rioja apoyada tanto por Podemos como Ciudadanos y PSOE y que está siendo bloqueada ahora mismo por el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, se desconoce finalmente qué ha ocurrido, pero se sospecha obviamente que lo que se ha hecho es destinar fondos públicos a medios afines para comprarlos, para censurarlos, comportándose del río como un ministro de propaganda del Partido Popular. Esto es algo muy grave y nos parece indignante que haya sido premiado con la presidencia de la comisión de RETUVE y con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos que en la región están haciendo duras críticas a la gestión de este señor y solicitando la comisión de investigación, pero luego en el Congreso de los Diputados hacen la gran coalición y le vuelven a poner a la presidencia de lo mismo, con lo cual amparan las prácticas corruptas y poco éticas del Partido Popular. Y bueno, simplemente manifestar nuestra indignación frente a esto. Bueno, había rumores de que iba a ser Emilio del Río quien se presentara a la presidencia por parte del Partido Popular, pero hasta esta mañana, a las nueve aproximadamente de la mañana, no se ha terminado de confirmar. No es un problema de partidos, no es un problema de quién tiene la presidencia, no es un problema de que lo tenga el Partido Popular si así lo han acordado en los lugares donde se tienen que acordar que no me corresponden a mí. Pero sí es una excepción o se considera que se tiene que hacer una excepción cuando el nombre que se propone es un nombre que precisamente tiene las denuncias detrás que tiene, como os acabamos de contar. En ese caso no podemos avalar ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Pensábamos que o nos absteníamos o presentábamos una candidatura alternativa. Hemos hablado con todos los portavoces, hemos intentado hacerles entender nuestra postura y por qué no lo podíamos apoyar. Finalmente no han accedido a cambiar el nombre y por eso hemos presentado una candidatura alternativa. Aunque no haya ido a ninguna parte por un PSOE que no ha cumplido mucho coherentemente con su trabajo en territorio, con su trabajo en el Congreso de los Diputados, pero pensábamos que evidentemente Unidos Podemos en ningún caso puede apoyar una presidencia así.